La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Suscríbete La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo ¡Vamos! La Iglesia de Jesucristo Los pasados ¡Suscríbete La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Suscríbete ¡Suscríbete La Iglesia de Jesucristo 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 Levantaron es de las adoración al sol Manejaron los astros calendarios a su favor Sacerdotes de templos ofrende a su ideal El imperio que jamás volvió Las velas correrá La gracia de un hombre pura y real Quedó un lector ¡No existo yo! Amos del universo, guerreros sin temor Dueños de esta tierra firme hasta hoy Lucharon hasta la muerte por nuestra libertad Y su truco es un legado que por siempre vivirá ¡No! ¡Gracias! 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 La guarda de la oscuridad Cierta el poder que dentro de mí Cuando se treman mis penas Así dependes pero aquí Respuestas que no llegan La guarda de la oscuridad La guarda de la oscuridad